Hola, este es el sexto vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a hablar sobre la curva renta-consumo y la curva de Engel. Bueno, pues para empezar lo que vamos a hacer es definir qué es eso de la curva renta-consumo. La curva renta-consumo va a mostrar las combinaciones de los bienes X e Y que van a maximizar la utilidad del individuo para cada nivel de renta. Siempre que tomemos los precios como dados, es decir, en este caso los precios no van a cambiar, ni el precio de Y ni el precio de X, sino que lo que va a cambiar va a ser la renta con respecto a los vídeos anteriores. En segundo lugar, la curva de Engel va a mostrar las cantidades demandadas de un bien para distintos niveles de renta. Y para el bien X estaría representada por la función X, que depende del precio de X, del precio de Y y de la renta. Esto lo veremos gráficamente ahora. Por lo tanto, si queremos representar la curva renta-consumo, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál sería el equilibrio inicial. Nuestro equilibrio inicial estaría representado por el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Si nos fijamos, esta curva de indiferencia muestra preferencias de tipo Cobb-Douglas, que serían las primeras que solemos representar. Entonces, en esta gráfica, para representar la curva renta-consumo, al igual que hacíamos con la de precio-consumo, lo que hacemos es poner en los cortes, en los ejes, la X y la Y. Es decir, lo que consumimos de un bien y lo que consumimos del otro. Entonces, nuestra primera cesta, o nuestro primer equilibrio, será este, aquel en donde tengamos un punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. En el caso de que aumente la renta, pero los precios de los bienes X e Y permanezcan invariables, es decir, sean constantes, pues lo que ocurrirá es que la restricción presupuestaria se desplazará hacia la derecha, es decir, nos encontraremos en esta restricción presupuestaria que se encuentra más arriba, paralelamente hacia la derecha, y buscaremos una nueva curva de indiferencia con la que esta restricción presupuestaria sea tangente. Encontraremos un nuevo punto de equilibrio y ahí será donde tengamos nuestro nuevo óptimo. Si vuelve a aumentar la restricción presupuestaria, es decir, aumenta la renta de nuevo, nuestra restricción presupuestaria se desplaza hacia la derecha de nuevo, volvemos a buscar una nueva curva de indiferencia. Y la unión de todos estos puntos de equilibrio de estas elecciones óptimas sería lo que se denomina curva renta-consumo, porque expresa cómo varía el consumo cuando ha variado la renta, siempre que el resto de variables, tales como los precios en este caso, permanezcan constantes. Ahora veamos cómo se representaría la curva de Engel, en este caso, en el que tenemos preferencias de bienes tipo Cobb-Douglas. Bueno, pues en este caso, la curva de Engel se representa, como vemos, en el eje X-M. Es decir, en el eje de la X seguimos representando el consumo del bien X, pero en el eje de la Y, ahora en lugar de representar el precio, como hacíamos cuando buscábamos la curva de demanda, para la curva de Engel lo que representaremos en el eje de la Y será la renta, que es lo que ha variado en este caso. Por lo tanto, partimos de una renta inicial, que era la más baja, donde consumíamos X1 unidades de X. Si aumenta la renta, aumentará mi consumo de X, es decir, pasaremos al punto X2. Si vuelve a aumentar la renta, pues volveré a aumentar mi consumo de X. Como vemos, esta curva con pendiente positiva sería nuestra curva de Engel en este caso. Esto ocurre cuando hablamos de bienes normales. Los bienes normales son aquellos bienes para los cuales, cuando aumenta la renta, aumenta mi consumo de estos bienes. Pero tendremos también otro tipo de bienes distintos que vamos a estudiar en esta asignatura, que serán los bienes inferiores. En el caso de los bienes inferiores, ocurriría en un principio lo mismo. Puede ser que conforme aumentemos la renta, vaya aumentando mi consumo. En este caso sería el consumo del bien X. Como vemos, va aumentando. Pero, llegado a un determinado momento, si sigue aumentando mi renta, puede ser que yo decida disminuir mi consumo de este bien. ¿Por qué? Pues porque se trata de un bien inferior. En clase hemos puesto el ejemplo de la comida rápida. Yo dejaré de consumir comida rápida si aumenta mi renta a partir de cierto punto y preferiré consumir otro tipo de comida. Irme a un restaurante que sea más caro, en el que pueda comer más tranquilamente o en el que me sirvan de otra manera, en el que la comida tenga una calidad superior, etc. Es decir, conforme va aumentando mi renta, puede ser que yo decida dejar de consumir determinados bienes. Y aquellos bienes que dejo de consumir se consideran bienes inferiores. Eso ocurre en esta gráfica. Es decir, cuando paso de la segunda restricción presupuestaria a la tercera, como veis, aumenta mi renta, pero yo reduzco mi consumo de X. Es decir, X3 sería menor que X2. Si eso lo expreso en la curva renta-consumo, como veis, varía. La pendiente pasa de ser más o menos positiva o al menos horizontal a ser directamente una pendiente decreciente o negativa. Vamos a ver qué es lo que ocurriría en la curva de Engel. Pues mientras se trate de un bien normal o este bien se considere normal, que sería hasta cierto punto, podría ser, pues tendrá nuestra curva de Engel una pendiente positiva. ¿Por qué? Pues porque conforme aumenta la renta, que es lo que tenemos en el eje de la Y, va a aumentar mi consumo de X. A partir de determinado punto, si mi renta continúa aumentando, yo en lugar de seguir consumiendo X voy a reducir mi consumo de X. Como vemos, tendrá una pendiente negativa esa curva de Engel. Por lo tanto, para un bien inferior, lo que veremos es que la curva de Engel tiene pendiente negativa. En resumen, si cuando aumentamos la renta aumenta la cantidad demandada del bien, vamos a estar ante un bien normal. Pero si al aumentar la renta disminuye la cantidad demandada del bien, estaremos ante un bien inferior. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.